Hoy es lunes 18 de septiembre y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo es sin más en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. A las afueras de la unidad de reacción inmediata URI de Valledupar se encuentran los familiares y amigos exigiendo libertad del joven de 18 años Andrés García, señalado por las autoridades de cometer un hurto en el barrio Las Flores de esta ciudad. Y a pesar de que se le volvieron las pertenencias al joven y todo que pues obviamente se vino acá a la URI, notamos ver que presuntamente entre la juez y la fiscal que le llevó el caso se confabularon, se pusieron de acuerdo presuntamente para dictaminar orden de captura a mi hermano y dictar que es un peligro para la sociedad cuando realmente pues por un error, cierto, que obviamente los errores se cometen y se pagan caro. Pero pues pienso que como seres humanos nadie está al centro de cometer este tipo de errores y pues merecemos segundas oportunidades. ¡Libertad! ¡Libertad! El candidato a la alcaldía de Valledupar, Álvaro Portilla, se sumó a la campaña de Cati Ospino, candidata a la gobernación del CESAR. Nosotros no tenemos clanes que nos estén diciendo qué tenemos que hacer y por eso es la unión de la libertad, la honestidad con el pueblo la que va a trazar la vida política presente y futura. Porque esta ciudad y esta región, este departamento no tolera más esa mentalidad como le dije presentemente. Tenemos que tener una mujer honesta, con determinación, valiente y preparada con un candidato que tiene las mismas cualidades para que podamos sacar esta región al departamento hacia adelante. Como Carlos Alberto Daza Martínez, de 70 años, fue identificado el adulto mayor que se autoeliminó al interior de su vivienda en el barrio San Martín de Valledupar. Con heridas en su rostro, quedó una persona de sexo masculino por delincuentes que lo atacaron con arma blanca para hurtarle sus pertenencias en el barrio 12 de Octubre de Valledupar. Un empleado del sector minero aspira a ocupar una curul en la Asamblea del CESAR. Desde la Duma Departamental, ejercerá control político en diferentes sectores que preocupa al departamento. Este 29 de Octubre me den la oportunidad de llegar a la Asamblea del Departamento con la coalición Fuerza Popular número 58 en el Tarjetón. Yo soy un defensor de los derechos colectivos, de los derechos humanos, de los derechos medioambientales. A mis compañeros de trabajo en los diferentes minas que hacen parte del departamento del CESAR, a que me apoyen, me den ese voto de respaldo para poder nosotros tener voz y voto y liderar los proyectos que vayan en beneficio de toda la clase obrera que hoy hace parte de estos complejos mineros. La transición mineroenergética es una realidad. La carboneutralidad, según la empresa Drummo, está hacia el 2050. Esto debe mandarnos una alerta y ponernos desde ya a trabajar en pro de un cierre de minas de una manera progresiva y justa. Oído a la caja, yo le tengo fe. En estos momentos, Valleupar despide a nuestra influencia de las redes sociales, Villamizar, Romero. A través del dictamen de medicina legal se conocerán las verdaderas causas de la muerte del creador de contenido, Alfredo Villamizar, quien falleció a sus 25 años en el hospital Rosario Comarejo de López de Valledupar, al parecer por una sobredosis de escopolamina. El féretro de la diva, como se hacía llamar el influencer, fue trasladado hasta Sabana Larga, Atlántico, donde su familia le dará el último adiós. Sergio Andreskin Izaza, de 25 años, fue asesinado con impactos de arma de fuego la madrugada de este lunes, cerca al centro misionero del camino en Aguachica, Cesar. Hasta el momento se desconocen las causas de este nuevo hecho delictivo. Por presunto acoso sexual a jóvenes que prestan el servicio militar en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, la Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por establecer. La empresa Afinia está con la mejor energía en el municipio de Becerril, con la toma de barrio en el parque principal ubicado en el sector de 11 de abril, atendiendo peticiones, quejas y reclamos. Es hoy la gran jornada de Afinia en compañía de la Administración Municipal aquí en el municipio de Becerril. Hoy estamos en el barrio 11 de abril, donde estamos atendiendo tus peticiones, quejas y reclamos, además de muchas actividades que traemos de manera institucional con nuestras alianzas. ¿Qué más tenemos? Claro, Irasema, además de eso, tenemos una espectacular obra teatral para toda la comunidad de Becerril. También tenemos muchos premios y a las personas que cancelen su factura, tenemos un gran bingo. Acérquese y recuerda, Iras, que con Afinia la buena energía va contigo. En el corregimiento La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar, fue hallado con impactos de arma de fuego el cuerpo sin vida de Alirio Lemus Carrascal, de 51 años, al parecer por hurtarle su motocicleta. La víctima era oriunda de Barranca Bermeja, norte de Santander. En ataque sicarial fue asesinado Kleiner Noriega Cardona, de 31 años, en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar. La víctima tenía anotaciones judiciales por estupefacientes. Con la muerte de Kleiner en la capital del Cesar, se registran 99 asesinatos en los corridos de este 2023 en la capital del Cesar. Que no se vaya a quedar sin cuna como todo, porque igual sí, todo tiene su pasado, porque él era un ser humano. Él no merecía morir así, haya hecho cosas malas o no haya hecho.